El día de hoy les voy a enseñar a preparar algo muy, pero muy, muy delicioso del tuétano de la vaca. ¿Qué es el pato? Este no debe ser ni daño porque esto es medicina. Eso, eso, Ricardo. ¿Sabías que el hueso de la vaca se lo puede preparar de otra forma? Pues normalmente la gente lo prepara en calditos y así, o quizás otros pueda que los boten, pero no. El día de hoy les voy a enseñar a preparar algo muy, pero muy, muy delicioso del tuétano de la vaca. El huesito, o sea, este es el tuétano, el que está aquí, que es como tipo colágeno o algo así. Lo vamos a hacer y van a ver que va a salir exquisito, delicioso. Y también vamos a estar utilizando unas tortillitas pues para también hacerlo como tipo taquito. Antes de poner a asar, como nuestra patita ha venido con un poquito de carne, yo voy a tratar de sacar todo para con esto hacer una picadita y luego poderle poner a nuestros taquitos. Ya le he sacado todo, miren, esto es todo lo que salió de carnecita. Eso también lo vamos a poner a asar. Una vez que tenemos aquí nuestros huesitos ya todos limpiecitos, vamos a necesitar soul. He traído un poco de chimichurri. Siento que esto va muy bien el chimichurri con los asados. Tenemos el ajo infaltable, orégano, pimienta y comino. Vamos a ponerle un poquito de sol. Como les digo, esta es la elección. Le ponemos pimienta. Algo que a mí sí me encanta ponerle también es el conmigo. Aquí tenemos a las bibis de chuña bracket. Vamos a ponerle un poquito de chimichurri. Vamos a mandar un poco de orégano. Y las plantitas de romero. Eso las voy a sentar aquí así. Eso es para que le den un... Suelte ahí sus minerales. No mentira. Listos para ponerlos en la parrilla. Y los vamos a dejar aquí. Pásame otro, Bibi. Wow. Gracias, Bibi. Y ya. Pues como yo dije que los voy a hacer así como a manera de taquito, pero quiero acompañarlos con algo. Voy a hacer un picadito de cebolla. Vamos a picarle ya que la Bibi dio el trabajo de pelarlo. La vamos a picar para ponerlo allá en la... La vamos a poner por aquí. Como ustedes vieron que los huesitos tenían full carnecita. Entonces, pues como voy a hacer tipo taquito, entonces los voy a marinar para que ponernos a azar. Y a estos también los vamos a acompañar a nuestra tortilla. Vamos a llevarle a la parrilla. A su papi le encanta la carne asada, entonces ya llegó a ayudar. Solo por la carne asada. Vamos a darle la vuelta a las carnitas. Vamos a hacer nuestros picaditos. Amigos, al parecer esto ya está listo. Miren nada más, cuando ya está haciendo burbujitas es porque quiere decir que ya está listo. Aquí está haciendo el... el ajo está haciendo su función, soltando sus sabores y todo. Así que vamos a proceder a retirarlo. Pit. ¡Ay, qué lejos! Ahora sí, vamos a... a poner a calentar un poquito nuestras tostaditas. Ya sí, ya están un poquito doraditas. ¡Wow! Huele rico. ¡Huele! ¡Ay, qué rico! Vamos a empezar a armar nuestra primera... Bueno, yo voy a optar por ponerle un poquito de esta carnecita de aquí. Para acompañarle así. Le vamos a poner un poco de esto. Un poquito de nuestro pico de gallo. Y aquí viene la parte interesante. Miren cómo se sale esto. ¡Qué rico! Esto le vamos a poner aquí. Miren. A ver, a que no se le hace agüita a la boca. Ve. Y miren, así es como queda. Toma, Pablo. Toma, Pablo. Miren, amigos, así es como quedó. ¡Qué ro... ¡Qué loco! ¡Yo quiero pruebas solo! Vamos a probar la cosita a ver qué tal. A ver, probemos qué tal sabe la plena. Y el momento de la aprobación. A ver, Rosita, a ver, Rosita. ¡Wow! Ahora es mi turno. ¡Qué rojo! ¡Ah, ya! ¡Está buenísimo! ¡A los chicos les gustó! Ahora que de aquí en adelante, ponemos solo hueso. No botar el hueso. De repente hay que dividirlo y... ¡Vamos a usarlo! Vamos a preparar un poquito a doña Carmen para que porrúe. ¡Hoy sí, parece rico! Esto no debe ser ni dañino porque esto es medicina en la gracia. ¡Claro! Es colágeno. Ajá. ¡Riquísimo está! ¡Riquísimo! Sí. Siento, Rosita, que esto hace falta con algo acompañarlo. Siento que es demasiado como para mandarlo vacío. Un mote, un plátano, una tortilla. Pero bueno, bueno, bueno. ¡Ajá, lo que te perdiste! ¡Ajá! Entonces, mejor es acompañarlo con un tortillito. Miren. Miren, amigos. Ya me piqué. ¡Buenísimo! Suca pasa la lengua.